La famosa saga Tales of the Namco cuenta desde este mismo mes de septiembre con un nuevo capítulo desarrollado en exclusiva para la plataforma PSP bajo el título de Tales of the World Radiant Mythology, y el cual ya hemos tenido la oportunidad de analizar. En esta ocasión Sor Conunto nos sitúa en el mágico reino de Terresia, un lugar protegido por el árbol del manán donde reina la paz, o al menos será así hasta ahora, ya que la llegada de un poderoso demonio dispuesto a destruir el mundo pondrá en peligro a todos, y como no, nos tocará a nosotros impedirlo. Nada más comenzar, lo primero será crear a nuestro personaje por medio de un editor, ya que la historia no tiene un protagonista definido, sino que seremos nosotros mismos quienes decidamos su nombre además de su aspecto físico. Podremos personalizar detalles como su sexo, su tipo y color de pelo y piel, o incluso su profesión, teniendo cuatro diferentes para escoger, guerrero, ladrón, sacerdote y mago. Posteriormente a lo largo de la aventura habrá otras más, sumando entre todas hasta diez clases de héroes. Ya inmersos en plena partida, como todo buen RPG, a medida que derrotemos a más enemigos iremos subiendo el nivel del personaje, adquiriendo así nuevas habilidades y magias. Además, también será posible reclutar a otros personajes para que se unen a nosotros, esto último algo muy importante, ya que la dificultad de algunas mazmorras será muy elevada y solo yendo en compañía de otros héroes será posible afrontarlas con las suficientes garantías. Respecto a su sistema de batalla, los combates serán en tiempo real, pudiendo ver a nuestros enemigos deambular por los escenarios, lo que nos permitirá esquivarles si no queremos luchar. En el caso de que queramos, al entrar en contacto con algunos de ellos pasaremos a un escenario de batalla, en donde podremos controlar a nuestro personaje libremente peleando como si de un beat de Mavs y Katase, mientras que por su parte el resto de miembros de nuestro equipo estarán controlados por la CPU. Entrando ya en su apartado técnico, el juego hace uso de un motor en tres dimensiones que nos presenta un buen nivel gráfico, cumple sobradamente con lo que se podría esperar de una consola como PSP. Mostrándonos un look de marcado estilo manga, algo que también sucede con los diferentes vídeos que se intercalarán a lo largo de la aventura, realizados todos ellos en dibujos animados, con una calidad a la altura de cualquier serie de anime. Sin embargo, no todo es positivo, ya que el principal punto negativo con el que nos encontramos a nivel visual es el excesivo uso del tan característico efecto niebla. Cada vez que nos veamos dentro de una mazmurra, todos los escenarios serán generando nuestro paso, por lo que la distancia de visión del personaje será bastante limitada. Asimismo, otro contra que no podemos obviar es que la versión española del juego está íntegramente en inglés, tanto texto como voces, lo que sin duda supondrá un serio problema para quienes no dominen este idioma, más aún tratándose de un juego de rol, ya que entender bien los diálogos resulta algo imprescindible para poder avanzar en la historia. Ya por último, también cabe decir que aunque el título no incluye ninguna modalidad multijugador, sí es posible conectarse de forma inalámbrica con otros usuarios, para de esta forma poder intercambiar con ellos armas y objetos. En conclusión, nos encontramos con un RPG muy correcto que aporta la suficiente calidad como para gustar a cualquier aficionado al género, aunque lamentablemente la no traducción a nuestro idioma puede suponer todo un lastre para muchos, convirtiéndolo en un título que posiblemente no conseguirá captar la atención de la gran mayoría de usuarios. Tales of the World Radian Mythology para PSP está ya en la venta en España distribuido por la compañía Ubisoft a un precio recomendado de 39,95 euros. Tales of the World Tales of the World